hola hola amigos bienvenidos a su canal así es el salvador hola amigos sean todos bienvenidos a un video más verdad y para nosotros un gusto traerles una receta nueva verdad y esta es una receta muy sencilla de que nos vamos a preparar nos vamos a preparar unos deliciosos pipianes en crema aquí tenemos los pipianes miren bien tiernitos están nuestros pipianes vamos a usar tomate que ya los tengo picados aquí tengo tres tomates de este tamaño tengo cebolla tenemos crema tenemos este queso duro rallado y vamos a usar especias miren usted usa las que ustedes tengan estas son italianas tenemos un consomé de pollo y margarina para acompañar nuestros nuestros pipianes y estos son aguacates que vamos a acompañarlos también ya cuando esté el plato montado y esos miren amigos los acabamos de cortar ve nuestro arbolito de aguacates están grandes grandes están bien bonitos estos ya están maduros así es de que vamos a usar de estos estos son estos son criollos verdad son de acá del salvador si amigos así es de que vamos a empezar a cocinar amigos yo aquí tengo ya la cacerola previamente calentada con un poquito de aceite y le voy a agregar la margarina es una cucharada más o menos de margarina al combinar el aceite y la margarina nos da un sabor diferente a la comida es más gustos bueno amigos ya se deshice la margarina y le vamos a agregar los tomates miren es como una tomatada primero que hacemos miren para poner nuestros pipianes como una tomatadita ajá y esos pipianes los encontramos bien tiernitos y son mucho mejor así tiernitos que cuando están grandes así que salen bien ricos bien ricos el sabor es bien bien penetrante es amargo es amargo pero no feo sino que es bien ricos así le ponemos las hierbas si la hierba vaya amigos ya pasó 5 minutos que sofreímos aquí las verduras y miren yo los pipianes por casi por la mitad miren para que su sabor le llegue bien al fondo y estos los más chiquitos los he dejado así enteritos aquí los va a revolver bien y los vamos a dejar cocinar aquí los voy a tapar y nosotros vamos viendo la verdad como se va a ir cocinando en 15 minutos más o menos estos ya van a ir ablandando los pipianes porque no los vamos a dejar que se nos recosa mucho tampoco si que queden que queden un poquito tronadorcito decimos nosotros si para que no se le pierda la vitamina que rico se mira es muy fácil amigos si son recetas básicas salvadoreñas si esto es muy salvadoreño si usted ya ha probado estos pipiancitos así tiernitos en crema sabrá que son ricos verdad si y estos son pipianes en crema o pipianes con crema aquí le podemos agregar ya cuando estén cocidos de último le podemos agregar la crema verdad pero yo no se los voy a agregar cuando estén aquí en la olla sino que cuando estemos sirviendo el plato entonces ahí le vamos a poner entonces van a ser pipianes con crema con crema ok vale amigos yo no le pongo sal porque el consomé ya trae sal así es lo voy a tapar y vamos a dejar que se cocinen durante unos 15 minutos luego regresamos vale amigos miren ya pasaron 15 minutos y ya los revise mis pipiancitos y están buenos con un tenedor les fui ahí verdad y si ya están listos para disfrutarlos los cocine sin agua porque como el pipiancito trae agua entonces el suelta su jugo igual en tomate así que esto no tiene agua y a fuego medio así que los vamos a apagar y vamos a emplatar miren amigos vamos a poner aquí nuestros deliciosos pipiancitos riquisísimo aquí le vamos a agregar la crema miren crema salvadoreña esto lleva abundante crema amigos y aquí le vamos a poner su queso rallado miren que rico este día vamos a comer puras verduras bien rico y para acompañar y para acompañar los aguacates miren que aguanto vamos a desprender estos aguacates y con unas tortillas tostaditas en las brasas y con unas tortillas tostaditas en las brasas y este suscríbanse a nuestro canal y pues déjenos siempre su like verdad amigos así es amigos si les gustó esta receta comenten verdad si ustedes ya han comido y este pues prepárenlos si pueden verdad no usamos muchos ingredientes bien poquitos ingredientes así de que con esto nos despedimos y nos veremos hasta la próxima que tengan felices días a todos así es amigos bendiciones a todos